Día 9 con el Rey de Reyes Jesús Nazareno, Rey de los Judíos Renavid Alinus Deus Y al nombre de Jesús doblarán la rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos Oh Rey Divino, al presentarte en este día bendito nuestras adoraciones Te ofrecemos cuanto somos, tenemos y deseamos No nos detiene nuestras miserias, pues eres todo misericordia Confiamos conseguir todas nuestras peticiones, pues eres todo amor y el amor atiende siempre Y te lo pedimos en unión de nuestra Reina y Madre Inmaculada Y de los Ángeles Custodio de todas las almas Señor, arroja de tu reino a los demonios y a todos tus enemigos Y concede a la Iglesia una era de paz Lleva a ti en este día a las almas del purgatorio Un perdón general a todos los pecadores Y poniendo luz en sus inteligencias y amor en sus corazones Prueba una vez más que es más grande tu misericordia que nuestra malicia y miseria Llena de amor y pureza a los sacerdotes, a los niños y a las almas a ti consagradas Formando de ellas esas legiones de almas puras, humildes, diamantes que tu deseas Almas pequeñitas que como grano de trigo formen toda en una perfecta unión de intenciones Y corazones con las víctimas divinas del Calvario Y del altar una hostia que aplaque al cielo por los pecados de la tierra Y haga descender sobre ellos perdón, misericordia Para los desgraciados pobres pecadores De esas almas que quieres que sean las delicias de tu corazón en la tierra Y corte de amor en el cielo El rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy